¡Hola Cuchuplatillas! ¿Qué tal estáis? ¿Seguimos diciendo hola Cuchuplatillas? Sí. ¡Hola Cuchuplatillas! Estamos ya vestidos uniformados para montar el árbol 100% aquí con Martinas, con... Mía que está por ahí. El tipo de que hay por ahí en medio es que ya estábamos grabando para hacer Reels para... para Instagram. Si no seguís por Instagram seguidnos por allí porque somos un mogollón de contenido navideño. Creo que no he hecho nada más que hacer desde octubre prácticamente. Sí. Así que bueno así también veis nuestro día a día más actualizado por allí. Pues lo he dicho vamos a montar el árbol y no podemos montar el árbol si no ponemos la película de la chimenea de Netflix Eso. De ambiente. Mejor eso que tener de fondo cualquier otro canal. Y bueno Cuchuplatillas, las que nos sigáis desde hace mucho tiempo por aquí por Youtube, ya sabréis lo importante que es para nosotros este día es uno de los blocos más especiales y es que vamos a decorar la casa de Navidad y este año tenemos muchas cositas nuevas para decorarla Muchas. Y nos hace mucha ilusión Este es el momento en el que Tamara puedes poner un contador del vídeo para que cuentes las veces que digo que bien guardé el árbol el año pasado que bien guardé las luces el año pasado que bien guardé todo el año pasado y el lo guardé es que está está todo por ahí Lo bien que guardé el año pasado el árbol Y aquí tenéis un cuento Atrapar a un elfo ¡Una! ¡Asoma! ¿Qué cantiste? ¿Puedo ir andando a poco? ¡Suscríbete al canal! 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 poco extrañas, este año como que las hemos cogido con más fuerza y con más ganas y era como que lo necesitábamos y nada amigas hasta aquí el vlog de hoy, espero de verdad de corazón que os haya gustado mucho, si es así darle me gusta, suscribiros y nos vemos mañana en un próximo vlog más ¡Gracias!